Reconocer la danza en un país que danza es hablar de la vida que todos, de alguna manera, extraña y mágica, y muy peculiarmente colombiana, tejemos cuerpo a cuerpo al calor del encuentro. Por ello, hablar de danza como forma de conocimiento demanda pensarla más allá de la estética, más allá de las poéticas del escenario, para buscarla también en la vida social y colectiva. La danza, el baile y el movimiento le devuelven el sentido a la vida, renuevan los vínculos en el afecto y crean nuevos derroteros en el encuentro y el abrazo acompasado. Estas son palabras que las maestras Marta Esperanza Ospina Espitia, Doris Elena Arjuela Parrado y María Teresa García Schlegel expresaron en su investigación titulada La creación de un currículo pertinente en danza, que reconoce experiencias previas y paralelas en la formación dancística latinoamericana. Haciendo que, desde el año 2011, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de su Facultad de Artes ASAP, ofrezca a la ciudad y al país el primer programa profesional de Colombia que toma la danza como campo autónomo de conocimiento, el proyecto curricular Arte Danzario. 10 años de danza, 10 años construyendo danza, 10 años navegando en el quehacer danzario. En el abrazo de hoy, deseamos mucha danza en el tiempo venidero para el proyecto curricular Arte Danzario. Feliz cumpleaños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.